Son cuatro tipos de paneles que describen a grandes rasgos las siete especies de mamíferos marinos más comunes en el Estrecho. En días claros las pueden ver sin grandes dificultades los pasajeros que se mueven entre Tarifa y Tánger. Por eso Circe, consciente del valor ecológico del Estrecho de Gibraltar como hábitat natural y también pasillos en los movimientos migratorios, ha elaborado unos paneles que ayudan a identificar cada especie y a conocer sus principales problemas de conservación. Ya se han instalado en el interior de los buques de las navieras que operan en el Estrecho y también en los pasillos y salas de espera de las estaciones marítimas de Tarifa y Algeciras. La idea no es otra que seguir haciendo educación ambiental, también cuando se navega sobre el Estrecho. Para Circe la transmisión de información es vital si quiere implicar a la ciudadanía en la conservación del entorno. La idea era diseñar un material educativo, en concreto estos paneles de información sobre cetáceos para los pasajeros y los personales del transporte marítimo, porque pensamos que el conocimiento es el mejor camino hacia la conservación de los cetáceos. Entonces lo que hemos hecho es dar información útil a estos pasajeros de los ferries para que puedan reconocer las especies de cetáceos que se pueden ver en el Estrecho mientras están en su viaje en el ferry. La campaña de Circe, que se extenderá a los puertos de Almería y Málaga, cuenta con el apoyo de la obra social de Cataluña Caixa. Y es que para esta entidad la idea desarrollada en el Estrecho aúna educación, conservación ambiental y la implicación de agentes económicos y sociales. Esta zona, concretamente del Estrecho, es una de las áreas marinas más importantes, no solamente en España, sino solamente ya a un nivel ya más continental, europeo, incluso mundial y por tanto es una zona de máxima prioridad de actuación en conservación del recurso marino, que es una de las grandes, digamos, cenicientas de la conservación en todo el mundo. Entonces, digamos, había un territorio sensacional, había la gente adecuada y un proyecto que nos pareció muy interesante que era involucrar todo el sector, digamos, naviero, digamos, los profesionales, digamos, del transporte marítimo para que, utilizando todos estos ferries, pudieran hacer la máxima difusión. Y esto realmente nos pareció muy interesante. También la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras colabora en cofinanciación del proyecto a través de la Comisión Puerto Comarca. Su apuesta en contribuir a la difusión de la riqueza medioambiental del Estrecho, entre los más de cuatro millones de pasajeros que embarcan cada año en los puertos de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Tánger. La autoridad portuaria tiene que apoyar el conocimiento del entorno que rodea al primer puerto de España y que también está enclavado en un entorno geográfico y natural único, entre dos parques naturales, y que es difícil respetar si no se conoce. Con CIRCE tenemos relaciones desde hace ya un tiempo, somos conocedores de su gran labor en el campo de la investigación, como también el de las empresas de avistamiento de cetáceos. Las relaciones a veces son complicadas, pero intentamos siempre llegar al intento común en tanto en cuanto el respeto y la participación de la autoridad portuaria tiene que ser el máximo posible desde la objetividad y desde la implicación y la conciencia de que la sostenibilidad tiene que estar implícita en todas las actuaciones y proyectos que lleve a cabo la autoridad portuaria. Los paneles también informan de los peligros o amenazas que afectan a delfines, rorcuales u orcas. La colisión con buques, el ruido submarino, la contaminación, la captura incidental o el cambio climático son algunas de las problemáticas que afectan a estos mamíferos marinos. Conocerlos ayuda a reducirlos. Desde la Consejería de Medio Ambiente se considera primordial cambiar lo que es el comportamiento de la población mediante la educación ambiental. Para ello, proyectos como este resultan de gran importancia, puesto que están dando a conocer un medio quizás para muchos desconocidos como es para el medio marino. ¿Qué mejor medio para utilizar esta vía de comunicación que las embarcaciones que sirven de transporte de personas todos los días con un gran tráfico que puede alcanzar hasta 4 millones de personas al año? Mediante la instalación de estos paneles se accede de esta forma a un elevado número de personas. Los pasajeros de Tarifa Tánger tienen ahora a bordo de los barcos claves concretas para reconocer una horca, un cachalote, un delfín mular o un calderón común, así como toda la información sobre su comportamiento, dieta y distribución geográfica.